Más de dos tercios de los chilenos votaron el domingo por reemplazar la Constitución instaurada hace 40 años por la dictadura militar, reveló la autoridad electoral al tener contabilizadas el 99,4% de las mesas en un histórico plebiscito al que fueron convocados 15 millones de ciudadanos. El servicio electoral dijo que con 7,4 millones de votos escrutados, el 78,2%, equivalente a 5,8 millones de sufragios, favoreció la opción apoyada por la oposición de reemplazar la Carta Magna y un 21,7%, 1,6 millones, optó por la propuesta de mantenerla. El resultado del referéndum es vinculante, es decir, debe ser acatado. Esto tenía que pasar, yo tengo un momento que despertar el año pasado y ojalá que hacia adelante se llegue a buen puerto, porque el país tiene riqueza, pero siempre han sido para unos pocos. La decisión democrática de escribir una nueva Constitución pondría en el debate temas como cuál debe ser el papel del Estado en derechos como la salud y la educación. El plebiscito se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y en medio de estrictas medidas sanitarias, debido a la pandemia que tiene a Chile con 500.000 contagiados y 13.800 fallecidos. Ocurrió un año del violento estallido social y las gigantescas protestas subsiguientes contra las profundas desigualdades sociales en el país, que empujaron a un acuerdo político que convocó al referéndum. Ahora sigue un proceso constituyente que culminaría con un nuevo plebiscito a mediados de 2022, en que los chilenos votarán si aceptan el texto propuesto. Si no es aceptado el plebiscito del 2022, seguirá vigente la constitución de la dictadura militar. Rosalba Ruiz, Associated Press.